qué pasa chavales bienvenidos de nuevo se mueve poquito a poco se mueve la escena en play 4 y play 5 lo que más nos interesa a nosotros lógicamente playstation 4 porque playstation 5 ya sabemos que las que se pueden liberar entre comillas porque todavía no se puede jugar juegos piratilla pues son versiones muy antiguas bueno difícil de encontrarlo prácticamente imposible de encontrar así que nos centramos en playstation 4 que si la tenemos liberada hasta la versión 9 0 0 hacia abajo y hacia arriba pues nada esperando estamos y ya saben yo cualquier mínima noticia que haya que les pueda traer algo pues se la voy a estar trayendo como en este caso con un vídeo entonces yo os comento la noticia después pues doy mi opinión así que vamos al lío rápidamente desde la página de costumbre de google lo nos dice por aquí bien grande vale que la vulnerabilidad de free vs de podría afectar afectar perdón potencialmente o sea el enunciado ya es una pasada no podría afectar potencialmente a pc 5 y ps4 pero no se haga demasiadas ilusiones vale bueno ya os comento yo después dice por aquí que una vulnerabilidad semi nueva que afecta al menos al free vs de 11 a 13 que podría usarse potencialmente para apuntar a playstation 5 y que posiblemente aquí ya les vamos bajando en tonación a playstation 4 según lo que informó nuestro amigo secosao desde aquí pueden saludos secosao dice que free vs de año a quick kernel vale la vulnerabilidad no es exactamente nueva ya fue revelada en agosto por el investigador de seguridad chris j de lo que inicialmente se vio simplemente como una pérdida de memoria en la función año resultó permitir un uso después de liberar bajo ciertas condiciones ni siquiera es nuevo para la escena ya que bueno marco por aquí 0 x 8 ff lo detectó en octubre este tema ya fue descubierto en octubre vale en el tema de playstation 5 aquí tenemos por una pequeña captura de pantalla de creo que es de discord donde expecte etcétera pues están por ahí comentando dice que significa que en playstation 5 podría ser vulnerable pero también podría afectar al free vs de 9 lo que también podría establecer ps4 como un objetivo potencial dice por aquí también aparte de estas chaquetitas de publicidad desafortunadamente los piratas informáticos consideraron que este error o vulnerabilidad era difícil de hacer en la práctica y que en octubre parece que las cosas no han evolucionado en la dirección correcta que pasa con esto no no sé cosa o sea hecho hace poquito bueno esto lo que viene diciendo por aquí nombrando unos tweets de nuestro amigo no sé cosa o etcétera secosa o hace unos días ha conseguido una playstation 5 en versión liberable con lo cual pues va a estar trabajando directamente no sólo en playstation 5 sino van muy unidos de la mano el exploit bueno no directamente el exploit pero si el tema del fallo del blue ray de play 4 a play 5 y es más los juegos de play 4 que están sacando yo creo que lo están haciendo mediante una playstation 5 con el almacenamiento ampliado va a ser una play 5 le pone un almacenamiento ampliado un disco duro cualquiera descargan los juegos de la store o del disco de donde tú lo hagas al disco duro externo los 20 lo metes en una play 4 pirateada y mediante el ftp puede acceder a esos datos los cuales no podría acceder directamente desde un pc así que por ahí se mueve la cosa vale eso más el sdk que creo que tienen acceso pues está dando pie a todo esto entonces para mí personalmente como dije que iba a dar mi opinión yo pienso que esto no nos va a valer absolutamente para nada vale os lo comento pienso yo me puedo equivocar ojalá me equivoque pero estamos viendo que todas estas pequeñas cositas al final no desencadenan nada a no ser que de flow que es que así chavales al menos yo lo pienso así a no ser que de flow el puto amo diga aquí está porque hasta día de hoy es el único que ha sido capaz de liberar que se evita totalmente liberada y ps4 en todas las versiones que tenemos actuales verdad que después pues especter de entre otros pues han ido empaquetando todo esto que él va soltando porque directamente no suelta un exploit como tal para que tú lo usen un archivo sino que deja ahí las pistas y al final pues acaba saliendo después entonces yo creo que esto así tal cual no nos va a servir de nada pero bueno ojo que yo todavía tengo mucha mucha fe créanme muchísima fe en el tema del fallo del exploit mediante o la vulnerabilidad mediante el blu-ray vale mediante un disco blu-ray ya se ha podido en playstation 5 cargar el exploit directamente en el blu-ray para que puedan lanzarlo pero en play 5 todavía no se puede jugar juegos piratilla vale el play 4 pues bueno hay que esperar yo estoy seguro 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 que 903 904 se puede con el tema del blu-ray y a esperar que de flow pues de un nuevo palo yo estoy muy atento a todo esto chavales ustedes no se lo imaginan yo estoy casi casi 24 horas atento a twitter a noticias a la espera de que salga algo así que yo lo único que les pido porque le den un like al vídeo que active la campanita porque así yo en el momento que saque algo se van a estar informando y van a tenerlo todo a mano y como no si algo de lo que saquen necesita un tutorial para instalarlo para hacerlo funcionar no te preocupes que yo te lo voy a traer ya lo saben los usuarios recurrentes ya saben que yo estoy al pie del cañón con todo esto así que nada yo creo que esta vulnerabilidad no nos va a llevar a nada pero bueno ojalá salga algo y yo voy a estar aquí voy a estar aquí para contarte vale así que nada esto es lo nuevo de hoy chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre adiós